esto es luna tv canal 53 y la tora tv canal 69 para toda la república dominicana nosotros somos comentando sin miedo a través de estos dos canales recuerda seguirnos de 11 a 12 del mediodía a través de los 106.9 de la nueva somos comentando sin miedo en radio a través de los operadores de 1 a 2 30 de la tarde a través de este canal mire continuamos en el día de hoy le sigo diciendo lo que debe hacer la policía de santiago ya comenzaron los movimientos en la república dominicana que el vincruz será el ministro de deportes y recreación en el país hay unos debates porque dicen que el vincruz el alcalde de la vega pero no debe ser porque les indicó de la vega y entonces qué va a pasar más adelante le explicamos vamos inmediatamente con la información donde un robo a una joyería en santiago en santiago oeste dejó alrededor de 10 a 12 millones de pesos en pérdidas usted tiene la información señor director la compartimos armado y cañonatos que estaba aquí se llevan con todo lo que hay que dejarlo a la mano de la autoridad a ver qué se puede hacer que le han dicho las autoridades están trabajando estamos para los despues para los que se lo encuentran ellos llegaron en cada uno de ellos llegaron a lo que se hicieron pasar de la que se ha aprobar algo y nos da que se está con el momento que me queda la sorpresa de eso es así como un momento como se siente dinero pero yo su tiempo Siempre estoy con Dios y hay que seguir trabajando y seguir luchando, voy a ir como estoy aquí para seguir quedando con la mano de Dios primero y de la justicia. ¿Se llevaron algo...? Sí, se llevaron todos los euros, llevaron más de 10 millones de pesos. ¿Y 10 millones de pesos? Ahí a los clientes, ¿los cojaron algo también? No, no, las manos tiraron al suelo. ¿Y las tiras que te quitan a la calle? ¿A qué hora más o menos pasó eso? Fumos a las 4 y 50 por ahí, más o menos 4 y 45. ¿Más o menos cuánto duraron ellos acá, aquí adentro? Duraron alrededor de 7, 8 minutos o algo así, duraron mucho. ¿Entonces las cámaras pudieron captar los rostros de ellos? Sí, se le han acertado, buscamos, sí, estaba la policía. ¿Y qué se transportaron ellos? Hablamos como un CG negro. ¿Vendieron con cuántas armas de fuego? Eh, dos quitoras, cada una andaban con una. ¿Habría ocurrido anteriormente por aquí o se lo ha ocurrido? Tengo nueve años por aquí. Eso es lo que dice este joven dueño de la joyería en Cienfuegos, Santiago Oeste, que fue atracado. Ahí mismo nos mandaron la información, me dice José, pero hace unos días también atracaron, según la información de conocidos robaron el albacén de Santiago. Un albacén, el albacén de Neno. Tenemos las imágenes, Carlito, en fotografías donde dice de conocidos robaron el albacén de provisiones de Santiago. Se supo de los desaprehensivos que entraron completamente al mado. Ahí creo que también tenemos las imágenes del albacén, precisamente parte de la entrada al albacén de Neno, que fue precisamente atracado. Se habla de una buena cantidad de dinero que se llevaron. Se habla de millones de pesos. ¡Ay, caramba! Señor director, mi amigo de la Policía Nacional. Subdirector de la Policía, Guzmán Badía, mi amigo. ¿Qué es lo que pasa con la ciudad de Santiago? Nos enviaron la información, señores. Está lloviendo fuertemente en la ciudad corazón hoy. Diluvio universal. Vámonos con la otra información, Carlito, que tenemos a mano donde dice, preso por el robo de una Uyama, aunque usted no lo crea, es una gran verdad. A Negro Veras le soltaron un tipo que lo amenazó a Negro Veras, porque supuestamente el tipo es loco y aspiraba a diputado en la Romana, según informaciones. Y a este muchachito lo agarraron preso porque se robó una Uyama. Es así que andamos. Justicia para los que no tienen pantalones. Vamos a ver inmediatamente las imágenes. Menor, ¿por qué tú estás detenido? Yo por eso llamo. ¿Por eso llamo? ¿Por qué? ¿Tú te la robaste? Sí, yo me la robé. No es porque yo me la robé, sino que yo tenía hambre. Y yo iba a tumbarlo en el limoncillo y yo vendo limoncillos. Entonces lo llamo. Yo a los limoncillos ya yo le hubiera dado duro a la mata. Y yo en verdad no la podía mochar porque estaba incómoda por el machete. Le di mandarlo en el limoncillo. Como tenía hambre, yo venía subiendo de una jarda y encontré esa única, esa única. La encontré. Entonces pues yo la encontré, me trompecé con ella y dije, bueno, yo la voy a coger porque yo la tengo de hambre. Cuando yo dije, no me la voy a comer, yo voy a ir en un colbadero a ver si me da, libre y media de arroz, cuatro goles y una cebolla. ¿Por la Uyama? Por la Uyama. Y así mismo él me la dio de una vez. Y entonces el dueño de la Uyama dio... El dueño de la Uyama dio con la Uyama. ¿Y te sometió por eso? Me sometió por la Uyama. ¿Y estás preso aquí en San Cristóbal? Por la Uyama. Por una Uyama. Por una Uyama. ¿Tú autorizas que publique ese video en las redes? Sí, lo publico porque... ¿Tú autorizas que lo publiquen? Sí, yo autorizas que lo publiquen porque uno cae ahora mismo, no por una Uyama, no, hasta por un abogado. ¿Tú te robaste esa Uyama por necesidad que tú tenías hambre? Necesidad que tenía hambre, no por vicio, por necesidad. ¿Tú no jodes con vicio? No, gracias a Dios. ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo uno y una mujer embarazada. Ah, pues tú te robaste esa Uyama. Dice un amigo mío que devuelva la mitad de la Uyama, como hacen los que se robaron los millones de pesos al Estado Dominicano. Mi Milo, que le robó tanto al Estado Dominicano y devolvió unos cuartos. Este que devuelva la Uyama y se vaya para su casa tranquilo. Señores, regresamos el próximo lunes, si Dios lo permite, a través de Luna TV, Canal 53 y la Tora TV, Canal 69 para toda la República Dominicana. Pendientes a los decretos, pendientes a los cambios que se van a realizar a partir de ya en la República Dominicana y mañana. Regresamos el próximo lunes a través de Luna TV, Canal 53 y la Tora TV, Canal 69 para todo el territorio nacional. Diciendo la verdad, píquele a quien le pique y duélale a quien le duela. Gracias. 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 Gracias.